Contame qué estás haciendo. Bueno, estamos haciendo la fauna del mar. En este caso un pulpo. Un pulpo, almejas, que bueno, ya se nos va a ocurrir algo más. ¿Primera vez en el concurso? Sí, primera vez. ¿Cómo la están pasando? Bien. Hay muchos competidores. Sí, pero bueno, vamos a hacer lo mejor. Vamos a ver. ¿De dónde son? Los polvorines. ¿Los polvorines? ¿Primera vez en San Clemente? No, no, viene varias veces. ¿Viene bien enseguida? Sí, sí, linda, me encanta. No, vamos a hacer dos torres por el castillo. Mirá qué bueno. ¿Primera vez en este concurso? Bueno, ¿cómo la están pasando? Espectacular, está buenísima esta idea. Me encantó. Decime de dónde son. De Santa Fe, capital. ¿Primera vez en San Clemente? Segunda. Segunda. ¿Cómo lo ven a San Clemente? ¿Cómo lo encuentran? Hermosa, las playas están hermosas. Nos encanta, sí. Y el clima viene acompañando. Sí, ojalá. Ojalá que siga. Ojalá que siga, tal cual. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Así que bueno, el concurso sigue. ¿La van a parar un poquito? ¿Tiene pensado utilizar todo el espacio? Sí, sí, sí. Estamos haciendo varias torres para el castillo. ¿De dónde sos? De San Isidro. San Isidro, veá. Amo a San Clemente. Es mi lugar en el mundo. La mejor playa del mundo. ¿Siempre venís? Siempre, 30 años. ¿Cómo lo encontrás? ¿Cómo lo encontrás? Lindo, siempre hermoso. ¿Y esta propuesta de los castilleros? Me encanta, me encanta. Por fin hay algo en San Clemente que estaba un poquito olvidado. Necesitamos más recitales. Porque la gente que vacaciona acá es la que menos puede asistir a un recital pago. Entonces, bueno, que nos traigan buenos cantantes. ¿Venís con la familia? Sí, 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 con la familia. ¿Venís con la que la estés pasando? Somos 20. Somos 20. Nos encanta, es nuestro lugar en el mundo.